Necesito que sepas que te quiero Necesito que sepas que te adoro y que me gustaría Dormir a tu lado, despertaré contigo Acarecerte todo lo que está prohibido Necesito que sepas que te amo Necesito que sepas que me gustas y que me gustaría Ser tuyo por siempre, beber de tu fuente Empaparme de todo, muchas, muchas veces Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro Que tu eres mi vida, mi cielo y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte que me hagas Por siempre, de día y de noche, el amor soñado Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro Que tu eres mi vida, mi cielo y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte Y que me hagas por siempre, de día y de noche, el amor soñado El amor soñado El amor soñado El amor soñado